El hombre abatido en el aeropuerto francés de Orly atacó a una patrulla de militares en nombre de Alain. Así lo asegura el fiscal de París, François Molin, que identificó al individuo como Zillet Ben-Belgassem, un hombre de 39 años con nacionalidad francesa y nacido en París. Fichado por la policía y condenado hasta en tres ocasiones a prisión por robos a mano armada y tráfico de drogas, había sido también objeto de atención de los servicios de inteligencia de Francia por su radicalización. Esa radicalización tuvo lugar tras una estancia en prisión entre 2011 y 2012, lo que llevó a que recientemente su domicilio fuera registrado bajo el estado de emergencia decretado en 2015, sin que encontraran elementos que justificaran una atención particular. Ahora serán los servicios antiterroristas de la Fiscalía los que dirijan la investigación, en la que tres personas, el padre, el hermano y un primo del agresor, están en estos momentos siendo interrogadas por la policía francesa.